Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una vez más acá con este programa, Historias de Nuestra Gente, miren, nos encontramos rodeados de fierro, de todo, platinas, acá nos encontramos con tornillos, gatas, herramientas, cortes, discos de corte, y todo lo que necesita un maestro de este rubro. Nos encontramos acá al interior del taller de mi amigo Manuel, Manuel Alarcón, el famoso y conocido abuelo de los sauces, un hombre que lleva trabajando años y años en estructuras metálicas, en reparaciones, restauraciones, rejas, todo lo que sea, maquinaria, agrícolas, soldaduras, y vamos a conversar un poquito con él, a ver cómo se encuentra en su pega, los años que lleva. Manuel, te queríamos interrumpir un poquito, somos Canal 8, Los Sauces TV, hace tiempo, tiempo que queríamos venir a conversar contigo, y de verdad que para todo el pueblo, y quién podría decir lo contrario, eres un personaje, un hombre que está ligado a esta pega, estructuras metálicas, soldaduras, arreglas maquinarias, agrícolas, reparaciones, construcción de carros. Manuel, gusto saludarte, cuéntame, ¿cuántos años llevas tú en este rubro de soldador? Bueno, aquí llevo como alrededor de 40 años aproximados, haciendo esta pega, de soldadura, de portones, rejas, de todo lo que sea en fierro. Mucha clientela también del sector campesino, me imagino, porque, pucha, ahí es donde sufren más los fierros. Sí, pero también, no hace mucho rato que hay un caballero que le arreglaba un repuesto, un arabo, llega a Pequita del Cerro ahora, pero no tanto como antes, pero llega. Eres uno de los soldadores más populares, y también económicos, la gente dice, el abuelo no falla, y responde por su trabajo. Ojo, ahora tenemos que está haciendo, acá, esto es una parrilla para una cocina a leña, me imagino, ¿no? Sí, es para una cocina a leña, que se funden y hay que repararlas, hacer las nueces. También, también por ahí me han contado que tú has construido unos food trucks, esos carritos de comida, también tú has diseñado eso, ¿no? Sí, al fojorito le hice los carritos a las papas fritas, cuando era en aquellos tiempos, y así hay varios que trabajaban en papas fritas. Ahora también has reparado carretones, me imagino que has reparado chasis de vehículos, o sea, hay que decirlo aquí, y con mucho respeto, el abuelo la llega, el abuelo es completo con su máquina, y lo que te quiero preguntar, ¿tu especialidad es la soldadura al arco, o también te especializas en otro tipo de soldadura? No, al arco nomás, solamente, puro arco, porque esa es mi especialidad que tengo, porque hay que hacer las cosas bien, porque no hay que meterse a mucho, hay que saber una cosa y hacerla bien. Correcto, oye Manuel, ¿y tú llevas años trabajando y trabajas solito, o también tienes por ahí tu ayudante, cuando hay mucha pega, ¿cómo lo haces? Solo nomás, trabajo aquí solito nomás, porque quedan las pegas hechas como uno quiere, porque hay un ayudante de repente, no hace bien las pegas y se echa para el resto de la cosa. Es como la cocina, ¿verdad? Las viejas dueñas de casa, ellas no nos permiten que otra se vaya a meter para no joder la mano, como se dice. Así que nosotros quisimos venir a conversar contigo, porque la verdad es que hoy día es el día que vemos que hay como menos movimiento hasta ahora, pero Manuel siempre, siempre tiene pega, siempre hay un auto acá arriba que le está soldando el tubo de escape. ¿Cuál es la dirección de acá, Manuel, para invitar a la gente? Porque ahora nos están viendo en toda la provincia, en toda la región, e inclusive salimos más allá a través del cable, así que la dirección aquí, ¿a cuál es? Avenida Estación 150. Avenida Estación 150, aquí, ¿y el taller? ¿El taller del Agüero o no? El taller del Agüero. Bueno, Manuel, ha sido un gusto saludarte, nosotros somos Canal 8, estamos haciendo esto, historias de nuestra gente, se llama. Y hoy día quisimos salir a tomar el pulso a todos los maestros que hoy día están laburando, así que cuando vean las imágenes va a ver que vamos a ver a todos los colegas en distintos rubros, todos los que están poniéndole y haciéndole empeño con la pega, con su trabajo. Pero también a todos les queremos preguntar, ¿qué te parece? Nosotros vivimos acá en la zona roja, al límite de la zona roja, lo que está pasando, los acontecimientos que han pasado, las cosas que se muestran en la televisión, en las noticias, con respecto a algunos atentados, las cosas que están pasando, el alza de los precios, por ejemplo, todo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué opinas de lo que está pasando en la actualidad? Bueno, eso está muy mal porque ya no hay orden, no hay respeto. Por ejemplo, al carabinero, al carabinero le quitaron el mando, digámoslo así, por eso la gente está como está, hay muchas delincuencias, por eso hasta la rienda suelta hacen lo que quieren. No se puede estar así, el atentado que sufrió la escuela, por ejemplo, más que lo que pasó con las otras cosas, la escuela de allá de San Rabón, más de 30 alumnos sin escuela, o sea, descabelladamente es un atentado. Sí, pues no es un atentado totalmente. Terrorismo puro. Claro que sí, porque ahí, imagínese, cuántos niños nos quedaron ahí abandonados con su colegio. No piensa en esas cosas la gente que hace eso. Lo que piensa en ellos es puro hacer daño, eso es puro daño, nada más que daño. Y con respecto, como te dice dos preguntas, tus trabajos, por ejemplo, han subido un poquito, digamos, porque hablemos las cosas, lo que está pasando en Chile, el costo de la gasolina, la benzina, los insumos, la mercadería, está todo subiendo y resulta que también a lo mejor los clientes van a tener que aceptar una pequeña alza de tu parte, porque los insumos, como dije, está todo caro. Sí, está todo caro ahora, pero no hay nada barato ahora, pero ahora ya 10 lucas es como mil pesos ahora más. Así que es lo real de las cosas. Si ya con el tiempo ya después no se va a poder ni trabajar, porque no hay plata. Bueno, Manuel, eso era. Mira, primero conocer tu trabajo, tu oficio, invitar a la gente que venga a tu taller, que siga apoyando acá a un emprendedor, un hombre que lleva más de 40 años trabajando en estructuras metálicas, y aparte de eso queríamos también ver una mirada, escuchar una opinión de esta mirada de futuro, de la contingencia de lo que está pasando. Agradecemos tus palabras, Manuel, te deseamos mucho éxito y que te mantenga y que los clientes de acá, del Abuelo, sigan viniendo a darle trabajo y para que siga luciendo el pueblo con esas lindas rejas, esos portones y todo lo que ha hecho este hombre y lo que está haciendo con su máquina de soldar. Así que un placer, Manuel, muchas gracias. Gracias igual a ustedes, gracias por la entrevista y que les vaya bien en el lugar donde vayan. Muchas gracias, somos Canal 8. Estas son historias de nuestra gente. Nos separamos un instante y ya volvemos. Y continuamos con historias de nuestra gente. Aquí nos encontramos al interior del Campo Santo, nuestro cementerio municipal y estamos conociendo los oficios y maestros de oficios y aquí nos encontramos con un ícono del cementerio municipal, don José Mora, por favor, acérquese para acá. Gusto de saludarlo, amigo mío. ¿Cómo anda todo? Bien. Pues a nosotros, bueno, esta es la temporada como que no se construye mucho las jardinerías por cosas del clima o cosas del tiempo, ¿no? Gusto de saludarte, José. Gracias, claro, justamente por el invierno. Bueno, casi nos vale la pena trabajar porque el mismo granito no queda, bueno, tiene que haber temperatura. Ya, perfecto. Y si no, queda todo manchado negro. Sobre todo el granito, ¿no? Sobre todo el granito. Es el que echarlo de septiembre adelante. Ya. Pero ahora se puede construir lo grueso, qué sé yo, rellenarla, estucarla y después ya pasando el 18 de septiembre hay temperatura y se puede trabajar el grano tranquilamente. José Mora, ¿cuántos años de oficio y cuántos años que llegaste aquí a este cementerio? Más de 40 años. Más de 40 años porque a él estamos hablando del 75, 76, por ahí empecé a trabajar. Nuestro camarógrafo no está ni siquiera en pañales. Imagínate. Ahora más o menos así, abuelo pájaro. ¿Cuántas sepulturas, cuántas jardineras, mausoleos habrá hecho el famoso güey? No, la cuenta realmente no la llevo, pero tiene que ser... ¿La mitad? Poco menos de la mitad. Imagínate, esos mausoleos de afuera, eso lo he hecho todo yo. ¿Esta corrida para allá que va a enfocar la cámara? Esto también. Todos. El mausoleo está ahí también. Y así afuera, lo más reciente. Perfecto. Tú trabajas con tu hermano, años trabajando, ahora bueno, está medio delicado de salud, por eso vinimos a conversar contigo. Hoy día nosotros hemos querido mostrarle a la gente los maestros de oficio. Hemos pasado por carpinteros, mueblistas, constructores, zapateros, y ahora estamos aquí en este... que no es fácil aquí trabajar. Es otra pega totalmente distinta a la construcción, por ejemplo, en el pueblo. Aquí hay que tener manos para los finos, por ejemplo, el granito, o si es porcelanato, qué sé yo. Entonces, es otra pega. Y tiene que ver un poco con los sentimientos también de la gente, porque cuando uno a sus seres queridos les tiene ese mayor aprecio, ese amor, quiere hacerle algo re bonito. Claro que así es, así es. ¿Cuál ha sido la sepultura más difícil que le tocaba hacer a José Mora, o está por venirse la que tiene que hacer? Yo no he tenido problemas, porque bueno, los años dan la experiencia, porque entonces el problema a veces ha sido las calles de precios, qué sé yo, algo así que me hagan... pero no en la construcción, porque... Pero bueno, mi... Hace 40 años trabajando aquí, me ha quedado grande nada. Pero mi pregunta fue un poco capciosa, y no te la voy a hacer literalmente, entonces ahora la que se viene, para tu esposa recientemente fallecida, también es otra connotación. Sí, la dejamos a Neisha, a mi viejita, porque... Tenemos jardinera construida, pero... En octubre quiero cambiarla, a tierra. Y de ahí la voy a arreglar, porque está así nomás pintada, le voy a poner porcelanato, qué sé yo, y la voy a dejar tiquitaca. ¿Y usted es un maestro independiente acá del... Totalmente independiente? Nosotros trabajamos por las de nosotros nomás, no tenemos compromiso con nadie. Nos dan un trabajo, nosotros nos dan la mitad del dinero, y con eso terminamos el trabajo, y lo echamos terminado. Y de ahí está acá la otra mitad, porque esa plata se gasta en materiales. Ah, ya ustedes hacen el trabajo, entregan el trabajo vendido. Oye, pero ustedes trabajan más que inclusive que los funcionarios que están acá de planta, porque llegan, o sea, están más que ellos acá. Claro, de aquí en adelante, porque en el invierno ya no trabajo por la edad que tengo, y otra cosa que los días cortos, todo se complica. Pero ya, en este mes ya se empieza bien. Y paramos en mayo, venimos a parar de estos truces. Ahí, ahí, me imagino, me imagino cuánta gente también de afuera que viene, y tú empiezas a conocer a toda la gente, los dolientes, la gente que viene, los hijos de... porque con ellos tienen que hacer los tratos para construir la jardinera. Tu oficio es un oficio distinto, como tú dijiste, diferente. Nosotros en otro reportaje vamos a venir a conocer cuando estén trabajando, haciendo los granitos, haciendo un mausoleo. Y ahora me gustaría que fuéramos a conocer una de las últimas que hiciste, para ver en qué... porque el cementerio también ha tenido sus cambios y ampliaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿quién? A ver, por preguntarte una cosa, ¿la familia Cerna, por ejemplo, ¿a dónde está? ¿Se ha visto dónde está ahí? Yo no lo sé, a don Vicente Caray. Ya está. Aquí tenemos... que yo le construí, me mandaron a construir su nicho y ahí está el hombre. Ya. Por ejemplo, alguien más, a ver... Esta jardinera vieja es una familia de pastenes que hace como unos 30 años atrás que me mandó a hacer ese jardín. Ahí está Vicente, ¿ves? Ya, Vicente Caray, exfuncionario del hospital, ¿no es cierto?, del Servicio de Salud, del CESFAN. Ahí está. Qué lindo, lindo. Y cada día... ¿Y dónde van saliendo las ideas, José Mora? ¿Dónde tú te inspiras? Porque o te traen modelos, te traen fotos, o es creaciones propias. Traen modelos de fotos. Y yo las hago. Me traen una foto, de repente les gusta un modelo que lo hayan visto en otro cementerio. Ya. Traen las fotos y yo me las arreglo ahí. Chuta, ahí hay que... Igual, pero igual han tenido que crear ustedes, hacer alguna cosa. Sí, de repente. Yo necesito, mira, cuando yo haga mi jardinera, quiero que me la deje hecha tú. Ah, entonces, la cruz, el mango arriba, de la guitarra, va a ser la cruz. Ah, muy bonita la idea, pues. Sí, porque no, pues sí. Aquí estamos caminando al interior del cementerio municipal de los sauces, el Campo Santo, aquí donde todos vamos a llegar aquí, nadie se va a librar de esta avenida para acá. Y hoy día estamos conversando con José Mora, uno de los íconos, maestros, constructores de jardineras, de lápidas, de tumbas, de mausoleos, junto a su hermano. Y las, y las, y las, ¿cómo se llaman? Y las plaquitas estas que van, esas las mandan a hacer, si es una parte, esos son personales, ¿no? Sí, esas tienen que mandar, ellos y yo las instalo ahí nomás, ¿eh? Está el caso de esas. Y ahora, el, el, el macetero, el de las flores, el posadero, ¿también ese de ustedes? O ese de ustedes. Claro, no, eso lo traen hecho, eso es mármol. Ahí es mármol. Eso se pega con masilla mágica y, y queda ahí. Bucha, José, de verdad que, siempre un gusto. Este también. Mereño Arzúa. Ya. Sí, sí, tremendo trabajo. Sí. La verdad es que, para nosotros queríamos, hace tiempo queríamos hacer esta entrevista, vamos a venir en otro especial, a verte trabajando, a ver cómo realmente queda final el trabajo, de verdad, José, un gusto, darle a conocer a la gente, estamos viendo a todos estos maestros de oficio, y yo creo que tú no podías estar ausente, en este reportaje, por tantos años de trabajo, en un lugar tan sensible, y con construcciones, que realmente son unas verdaderas obras de arte, así que, felicitarte, la gente que quiere contratar tu servicio, me imagino que, tú tienes tu casa a domicilio, en Juan Trintre, en Juan Trintre, 260, frente a los pools, frente a las ex bodegas de Don Onofre, y Figueroa, para la gente antigua, los cabros ni se acuerdan de ahora, pero también los pueden ubicar acá en el cementerio, ¿verdad? Sí, también, aquí nosotros ya empezamos a trabajar, y de aquí en adelante, estamos más aquí que en la casa, sí, de verdad, o sea, de lunes a sábado, por el domingo, descansamos como todo ser humano, y le seguimos dando. Es harta la pega, harta, ardua y harta, ah, porque esto es como el ciclo, así como llegan niños, llegan guaguas, también así hay gente que se está yendo, de todo, demasiado rápido, claro, de todo llega aquí. Bueno, mi amigo José Mora, más conocido como el maestro Weñi, ah, somos Canal 8, estas son historias de nuestra gente, y no podíamos dejar de entrevistarte, y conocer algo de tu vida, y algo de tu oficio, así que muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista, porque de repente no está de más que lo conozcan más a uno, así que muchas gracias, y será hasta que vuelva a la nueva. Hasta muy pronto, bueno, de acá del cementerio municipal, del interior del cementerio municipal, somos Canal 8, en las imágenes de Rodrigo García, Fernando Piña, y aquí estamos con otras historias de nuestra gente. y aquí estamos con otras historias de la gente.